Hoy aquí en Platón nos acompañan Gustavo Trillo, consejero delegado de Plaza Capital. Gustavo, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos, un placer estar aquí como siempre. A vosotros por acompañarnos, Gonzalo Regifo, responsable de Iberia y Latam en Pictet Asset Management. Gonzalo, lo mismo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para romper el hielo y ponernos en situación, sobre todo para los más despistados, ¿cuál es vuestra fotografía? ¿Cómo estáis viendo el contexto de mercado? Gonzalo, ¿quieres empezar? Bueno, la verdad que el contexto de mercado no está siendo nada sencillo. Lo estamos viendo con las últimas declaraciones que hizo Powell ayer, pues incluso, vamos a decir, pone un poquito más de dudas al mercado. Y estamos viendo que el mercado ha tenido un cierto sentimiento negativo este último mes. Y lo que estamos nosotros viendo, quizá por dar un poco más de perspectiva, es que clarísimamente venimos de un ciclo en donde lo que primaba sentimiento de mercado era la inflación. La inflación ya está remitiendo, no tanto como el mercado espera, pero el mercado se está empezando a fijar mucho más en lo que es crecimiento económico, que vamos a hacer una ralentización muy clara de crecimiento económico. Y el resultado empresarial es que, como hemos visto, empezamos el primer trimestre a ver, después de muchos trimestres de noticias positivas, noticias mixtas. Con lo cual, el mercado no está siendo sencillo, muy volátil, pero al río revuelto, ganancia de pescadores. Has introducido muchos asuntos. A ver, Gustavo, ¿cómo completas esa fotografía? Pues mira, yo, si podemos aportar algo desde Panza Capital, pues yo diría que claramente es tratar de mirar un poquito a largo plazo, porque yo creo que el inversor tiene dos opciones. La primera es tratar de mirar el corto plazo y pensar que pueden pasar los próximos meses, que yo creo que es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Y la otra es coger un poquito de altura, coger un poquito de perspectiva y ver qué puede pasar durante los próximos años, que es relativamente más fácil. Si hacemos eso, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues mira, yo, realmente de acuerdo con Gonzalo, nos encontramos en un mundo, primero, en el que hay inflación. Segundo, en el que hay menos crecimiento del que hemos tenido los últimos trimestres, los últimos años. Tercero, un mundo en el que hay muchísima deuda. Yo creo que ese es el gran problema, que parece que no nos queremos dar cuenta del todo, pero que, ojo con el atractivo de la deuda, que puede ser un... Ah, puede ser peligroso. Y por último, yo creo que lo lógico es que en ese entorno, pues al final los activos que se van a comportar bien son los activos que siempre se han comportado bien y que además te defienden muy bien contra la inflación, que son los activos reales, la renta variable, entre otros. Bueno, yo creo que, como bien dice Gustavo, el tema de la renta fija, quizá lo podemos comentar con un poquito más de detalle, porque es verdad que la renta fija ha vuelto, es la primera vez que el inversor conservador español tiene un cupón a su disposición, pero también no es menos cierto que gestionar renta fija en estos momentos, y este año en particular, ha sido muy complicado, sobre todo la renta fija con cierta duración. Es decir, que de alguna forma el cash o todo lo que es la liquidez en estos momentos es lo que mejor está pagando, de punto de vista riesgo de retorno. Pero yo estoy con Gustavo, es decir, es el momento de poner luces largas y de intentar mirar un poquito hacia adelante para intentar identificar esas oportunidades. No, te iba a decir que precisamente en esos temas de renta fija, vamos, hace muchos años, bueno, tantos, cuando España estaba entrando en la zona euro, los criterios de convergencia, pues hablaban del 60% de deuda sobre producción de eurobruto, que es que ahora parece que, como ciencia ficción, ¿no?, es decir, con todos los países con muchísimo más de un 100% de deuda sobre producción de eurobruto, pues hombre, yo creo que lo de invertir en renta fija, hay que pensarlo. Es verdad que los tipos están mucho mejor de lo que estaban, pero aún así el riesgo que asume un inversor de renta fija, desde luego no es cero. Vamos a hablar en un momento sobre esa renta fija, sobre estrategia, incluso de lo que decía Paola ayer, pero estabas señalando de alguna manera esa proporción, ¿no?, este 60% en esa ratio, ¿no?, de mirando la deuda sobre el PIB. No sé si en este momento, además mirando la deuda, teméis en algún momento un escenario de crisis de deuda, de cuestionamiento, sobre todo hemos visto como China ya no compra tanto, es más, ha sido vendedora neta de bonos de Estados Unidos este mes de agosto, es verdad que siguen siendo los mayores tenedores Japón y China, pero ¿os preocupa en algún escenario ese...? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, que es un motivo de preocupación y además es un motivo de preocupación de largo plazo, porque la deuda no se va a reducir a niveles del 60% en tres años, estamos hablando de muchos años por delante. Pero clarísimamente el déficit estructural que estamos viendo en estos momentos, leía yo esta mañana que Estados Unidos tiene un déficit fiscal del 8,7%, es insostenible. Entonces, claro, entran en juego ahora mismo los conceptos o los términos de insostenibilidad. La deuda pública es bastante insostenible. Dicho eso, no creemos que vaya a haber una crisis de deuda de gobiernos, creemos que sí, con esta realización económica, creemos que hay que mirar muy mucho a las empresas, es decir, sí puede haber una crisis de deuda corporativa, no tanto en la parte de grado de inversión, que son empresas como las que trabajan y que miran muy de cerca a Panza Capital, de punto de vista de calidad, de balances saneados, pero en la parte más de no grado de inversión, pues yo creo que vamos a tener cuidado y vamos a ver seguramente mucha volatilidad. Yo te añadiría una frase, si puedo, que yo recuerdo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar precisamente en renta fija, y mi jefe me dijo, nada más llegaron, me dijo, mira Gustavo, lo primero que tienes que aprender de la renta fija es que nunca es fija y a veces no es ni renta. Con lo cual, yo te diría que, en un entorno en el que nos movemos ahora, con muchísima deuda y con la inflación, yo de verdad que no sé si la renta fija es el mejor activo para estar, porque lo que tienes garantizado es que no vas a ganar más de lo que te dicen y en algunos casos puedes tener unas pérdidas importantes. Por lo tanto, cuidado con la renta fija como, digamos, inversión. Yo creo que tiene su sentido para guardar el dinero, para temporalmente estar, pero desde luego como inversión a largo plazo, teniendo en cuenta que nos movemos en un mundo con mucha deuda y con mucha inflación, a nosotros nos cuesta, por lo menos. Bueno, yo creo que también hay que pensar en lo que es el inversor y el perfil de inversor español. El perfil español ha cambiado en los últimos diez años, ha cambiado porque no había retornos en activos muy conservadores. Y eso ha llevado a ciertos perfiles en donde el nivel de riesgo ha sido un poquito más elevado del que algunos estaban dispuestos a asumir. Nosotros creemos que ahora mismo vamos mirando hacia adelante a un perfil de riesgo o volvemos al perfil de riesgo tradicional del inversor español donde aproximadamente estamos hablando de un 70% renta fija o como queramos llamarlo y 30% activos un poquito más de riesgo en donde estaría la parte de renta variable. Pero yo creo que ese perfil de 70-30 es quizá donde hay que enfocarse. Es verdad, y Gustavo tiene toda la razón, que invertir en renta fija tiene sus riesgos, pero es igual que invertir en renta variable. Hay que saber dónde invertir, hay que saber qué duración tienen carteras, pero clarísimamente esta combinación puede dar unas rentabilidades reales positivas mirando hacia adelante. Porque si miramos un poco el marco económico que tenemos por delante, con inflación alrededor de media en los próximos tres años podemos decir del 3%. Con crecimientos económicos de países desarrollados por debajo de potencial. Estamos hablando de Estados Unidos un poco por debajo del 2%, Europa alrededor del 1%, y luego con tipos de interés en torno al 4 o 5%, estamos hablando de rentabilidades reales positivas en torno al 1,5 o 2%. Que eso es un tema que hace mucho que no lo hablamos, porque ahora mismo con la inflación de hoy no hay rentabilidades reales positivas en renta fija. Entonces yo creo que es muy importante ese plazo de tres años y ver que con ese marco macroeconómico si es posible construir una cartera más o menos conservadora que nos dé rentabilidades reales positivas. Yo ahí, si me lo permite Gonzalo, voy a discrepar un poco. Nosotros somos un poco descreídos de los perfiles de riesgo. Incluso, ya más que descreídos, incluso beligerantes. Es decir, ¿por qué? Porque desde nuestro punto de vista lo que creemos es que la cartera de un inversor tiene que obedecer a su horizonte temporal. Es decir, de la misma manera que tú comentabas antes, que con los tipos bajos hubo gente que cambió su perfil, eso es un error, porque la realidad es que si tú tienes un horizonte temporal a corto plazo tienes que estar en renta fija, paga un cero o paga un tres, porque no tienes el dinero o no tienes la capacidad del horizonte temporal para aguantar más tiempo. De la misma manera, nosotros pensamos que si tú tienes un horizonte temporal realmente largo, tus ahorros tienen un horizonte temporal realmente largo, y cuando hablo de realmente largo estamos hablando de un ciclo económico entero, cinco, siete años, una cosa así, tienes que tener una parte importantísima de tu cartera en renta variable, porque los números son así y demuestran que es el activo que mayor rentabilidad te produce a largo plazo. Vamos a ir profundizando, está claro, en esa estrategia que vais dibujando poco a poco, pero si hay algo que, sobre todo mirando a largo plazo, se vigila de cerca, es el comportamiento de esos rendimientos que están siendo, sin lugar a dudas, protagonizando. Dicen, el mercado responde a golpe de bono, ayer ha volado Powell y se volvió un poco loco también el mercado, hemos visto a tres oídos de diez años superar el 5%, relajarse después, en un momento en el que tampoco se ha mojado mucho, sobre hasta cuánto va a jugar una subida de tipos, el movimiento de los rendimientos y cuánto le queda por hacer a la Reserva Federal. Con todo lo dicho y visto ahora mismo, marcando esos bonos de Treasury, ese comportamiento de esos soberanos, ¿qué es lo que destacáis? ¿Cuál es el horizonte que se dibuja con más, bueno, más tangible para vosotros, sobre todo mirando a esa política monetaria? Bueno, yo creo que lo que tiene que tener en cuenta el inversor, hablando de renta fija y hablando del gobierno y de las declaraciones de Powell, es que la renta fija lo que va a ser es muy volátil, cosa que no pasaba anteriormente. Anteriormente estábamos acostumbrados a una renta fija que más o menos se ha dado un cupón y que se movía más o menos poco y no tenemos la curva invertida como la tenemos en estos momentos. Entonces, yo creo que el gestionar esa volatilidad va a ser la clave, gestionar esa volatilidad. Comentabas ahora mismo que Powell hace unas declaraciones el miércoles y el jueves el bono se va el 10 años. Y luego aquí la cuestión es, ¿quién es capaz de gestionar o de digerir esa volatilidad? ¿Qué tipo de inversor? El inversor institucional, pues a lo mejor una compañía de seguros puede decir, oye, yo compro y bloqueo ese 5% a 10 años y tengo balance y tengo capacidad de digerir la volatilidad del bono. Pero es verdad que ahora mismo el bono lo que está descontando es crecimiento bajo, no está descontando recesión e inflación más o menos alta. Y si compramos que ese va a ser el régimen que vamos a tener los próximos 3 años, bueno, pues yo creo que la renta fija, a pesar de lo que comenta mi amigo Gustavo, la renta fija, queramos o no queramos, nos guste más o nos guste menos, va a tener que estar en las carteras. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cupón sí va a jugar un papel fundamental. Dicho eso, es verdad que para plazos más largos entra muy de lleno lo que es invertir en compañías. Invertir en compañías con balance sólidos, con buenas rentabilidades por dividendo y con capacidad de realización de capital. Pero es verdad también que, y no sé si existo mucho, que es que al inversor español le cuesta mucho estar en renta variable. Esto al 60-70% que sería el perfil. El perfil para un inversor de 5-7 años es 70% de renta variable y 30% de renta fija. Pero el inversor español, que es mucho más cortoclacista, 2-3 años, en ese sentido, yo creo que vamos a ir más al contrario. Pues, vamos a ver, la verdad es que a mí, cuando hablamos de tratar de interpretar el mensaje de la Reseda Federal o de los bancos centrales, me viene a la cabeza una frase que se le atribuían a Alan Greenspan, yo no sé si es verdad o no, que al terminar las ruedas de prensa decía que si le habían entendido bien es que se había explicado mal, porque su intención es que no le entendiesen, que es un poco lo que nos pasa cuando vimos la Reseda Federal. Yo vuelvo a insistir en el punto del principio, es decir, uno se lo puede poner fácil o se lo puede poner difícil. ¿Qué es lo difícil? Pues tratar de averiguar o de predecir si la Reseda Federal va a subir un cuarto de punto más, 50 puntos más o va a estar, digamos, durante más tiempo con los tipos como están ahora mismo. Eso es una cosa muy difícil de saber porque ellos mismos te están diciendo que ya han subido los tipos bastante, que la inflación todavía está más alta de donde quieren que esté y que por lo tanto lo que van a hacer es dejarlos ahí durante una temporada y ver viendo qué es lo que pasa. Si el mercado laboral no se relaja, es decir, si hay ciertas tensiones, pues tendrán que subir un poquito más los tipos. Es como la medicina, es decir, hasta que no te hace efecto la medicina, pues tienes que subir los tipos. Pero ojo, también lo que te están diciendo es que ya te has tomado mucha medicina, espérate un poquito a ver si aquello hace efecto. ¿La conclusión cuál es? Pues lo decía Gonzalo, es decir, ahora mismo lo que tienes es unos tipos que son mucho más atractivos de los que eran hace dos años para el inversor que tiene muy corto plazo y que tiene que estar invertido en renta fija, pues está muy bien. Pero ojo, tú lo has apuntado de alguna manera, que estamos en un momento, yo creo que agradable para la renta fija. ¿Por qué? Sobre todo para la renta fija corporativa porque tienes los tipos altos, pero todavía no has empezado a ver los problemas que te van a llegar porque los tipos están más altos y es que las compañías tienen que pagar mucho más por los créditos que tienen y cuando llegue el momento de refinanciarse, pues como dice en la Biblia, pues llegará los llantos y el rechinar de dientes, es decir, eso tiene que pasar. No, perdona, Gonzalo. No, no, yo quería comentar que al final esto, lo que nos viene por delante, lo que nos viene por delante, es muy difícil las expediciones a corto plazo, es muy difícil. Entonces, clarísimamente yo creo que lo que hay que hablar es con tu asesor financiero y, como bien decía Gustavo, decir, oye, es el momento ahora de hacer ciertos deberes de cara a los próximos tres, cuatro años para posicionar una cartera. Y yo creo que ese quizás sería el mensaje principal. Es muy difícil saber lo que va a hacer la FED de aquí a diciembre, lo que va a hacer el Banco Central Europeo, lo que va a pasar. Pero es verdad que hay ciertas tendencias que están muy claras, ¿no? El tema de inflación más alta, el tema de crecimiento más bajo, el tema de problemas de financiación de empresas, costes. Y uno de los temas que quería, a lo mejor un concepto que a lo mejor podemos tratar, que a nosotros nos ha sorprendido, es la resiliencia, por ejemplo, de los americanos en el tema económico. Es decir, los americanos han sido como la recesión más anunciada de la historia y nunca ha llegado, y no solo no ha llegado, sino que además nuestros economistas han mejorado las perspectivas de crecimiento económico para Estados Unidos este año, en torno al 2%. Es decir, que es curioso. Es decir, la resiliencia que está habiendo en economías de punto de vista de consumo, de punto de vista de dinámica, está durando mucho más de lo que estamos pensando. Sí, pero fíjate ahí, Gonzalo. Nosotros no tenemos esa visión macroeconómica, pero sí que tenemos mucho contacto con las compañías, ¿no? En las que invertimos y en las que no invertimos, porque obviamente tenemos que estar analizando compañías constantemente. Y sí es cierto que si miras la última sesión de resultados, que estamos estos días justo ya empezando a ver resultados de compañías, lo que vemos es algunas compañías que teniendo buenos resultados están ya enfriando un poquito las expectativas. Sobre todo las que no han hecho muy bien, ¿no? Tenemos partes del consumo ligados al consumo discrecional de gasto pequeño, ligados a restauración, ligados a ocio, ligados a turismo, que las líneas aéreas han tenido unos resultados total y absolutamente récord. Pero, por ejemplo, Ryanair, pues ya nos está diciendo decir, oye, no penséis que podemos seguir creciendo a este ritmo, están por encima de cuando estaban antes del COVID, tienen muchísima más capacidad de llevar pasajeros, pero ojo que eso no puede... También es cierto que puede ser que a veces Ryanair no solamente da el mensaje a los inversores, sino que también es un mensaje interno para tratar de lidiar con los conflictos que tiene con los sindicatos, etc., etc., para decir, oye, no todo va a ir tan bien siempre. Pero lo que sí que estamos viendo, y eso es indudable, en todos los sectores o ya ha tenido efecto la subida de tipos, que son los menos, o la está empezando a tener. Y eso es, digamos, algo que va a ir por sector a sector a lo largo de todos los sectores de la economía. Precisamente por eso que estáis señalando y cosas que se vigilan, lo que está claro es que el impacto de la subida de tipos llega a la refinanciación, llega al consumo, el impacto final a los consumidores. Y en ese escenario, a la hora de mirar, estabais hablando hace un momento, ¿no?, de bonos soberanos, de corporativo, Jail, no sé cuál es vuestro posicionamiento a la hora de ver, ¿no?, cuál debe ser, teniendo muy en claro el perfil de cada inversor. Pues, hombre, yo con lo que os he contado de la deuda, pues yo te diría que, bueno, no sé, entre unos y otros, si decir a unos poco y a otros muy poco. Es decir, la realidad, yo, en un mundo tan endeudado como el que tenemos ahora mismo, y con una inflación alta, mi sensación es que poner el dinero a largo plazo en renta fija son ganas de materializar esa erosión del poder adquisitivo. ¿Y algún otro consejo más? Bueno, de renta fija la verdad es que... De renta fija no, pero en renta fija no. Ah, no, por supuesto. Es decir, nosotros ahora lo que vemos es que es una muy buena oportunidad para el inversor que tenga un horizonte temporal invertir en compañías, pero fíjate, yo te diría, en compañías, primero, que no estén en el momento más alto del ciclo, porque ahí podemos poner luego muchos ejemplos, pero vemos compañías que están atractivas por valoración, pero lo que tienes que pensar es si esos beneficios son sostenibles o no. Yo apunto, por ejemplo, el mismo sector bancario, o el sector automóvil, sectores que tienen unas valoraciones en principio muy atractivas, pero que el PER se puede arreglar o por la P o por la E, hay que tener cuidado, por lo tanto eso tiene que ser importante. Y luego una cosa, yo diría que para nosotros es crítica en este momento, y es invertir en compañías con muy poca deuda, muy poca deuda. A día de hoy yo creo que la deuda es la mayor amenaza que existe para la viabilidad de las compañías. Entonces te puedes encontrar compañías que están muy bien desde el punto de vista de valoración, pero que tienen una montaña de deuda. ¿Esas compañías igual van bien? No decimos que no. Pero desde luego, como las cosas se compliquen, lo vas a pasar muy mal como inversor en ese tipo de compañías. Para nosotros es mucho más razonable invertir en compañías, que a lo mejor no son tan baratísimas como esas, pero que no tienen deuda. ¿Por qué? Porque sabes que por muy mal que vengan las cosas, esas compañías son capaces de cruzar al otro lado del río. Y eso es lo que al final, como inversores a largo plazo, y nuestro primer objetivo es proteger el capital, es lo que tenemos que pensar. Bueno, es muy interesante lo que comenta Gustavo, porque es verdad que los gestores activos, en el caso de Panza Capital, que miran las empresas hasta el último detalle, son los que tienen mucha sensibilidad de por dónde va a ir la economía. Los datos macro te dan una cierta orientación, pero realmente la realidad está en la calle. Está en la calle y es la compañía la que se está diciendo, y es verdad que nosotros también estamos viendo que hay algunas compañías que están dando ya directrices de cara a los próximos años ya de ralentización en resultados, con menores perspectivas, etc. Pero yo quizá, el mensaje que decía a esta oportunidad es, yo creo que si hay algo y hay una realidad que tenemos en estos momentos de cara a los mercados que estamos viviendo, con volatilidad, complejidad, no hemos hablado del tema geopolítico, que trae más volatilidad todavía. Claro, claro, esto, yo creo que quizá lo más positivo es que en estos últimos 10 años lo que se ha desarrollado es un mercado de opciones muy interesante, muy interesante en el sentido de que el inversor antes tenía, vamos a decir, lentejas, si las comes, las comes y no las dejas, tenía muy poquitas opciones, y ahora tienes muchísimas opciones desde el punto de vista de estrategias de inversión, no solamente el tema de equity, no solamente el tema de renta fija, sino que tienes temas de retorno absoluto, tienes de líquidos, tienes carteras gestionadas de forma dinámica con distintos perfiles, es decir, que yo creo que ahora mismo sí existe la posibilidad de buscar una estrategia de inversión a medio o largo plazo, y insisto en medio o largo plazo, que es de 3 a 5 años mínimo, en donde realmente se pueda gestionar de forma eficiente, porque es que antes el español lo único que tenía era la renta fija y algo de inmobiliario, y ahora tiene una cartera mucho más diversificada, entonces yo creo que diversificación es súper importante, y quizás es el mensaje, hay que diversificar, y nosotros por ejemplo, hace unos días estamos hablando con un institucional que decía, bueno, yo es que tengo una parte estructural de equity en mis carteras, y viene volatilidad, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si estás cómodo con tu parte de equity, bueno, pues puedes cubrir esa parte, por ejemplo, con un pequeño hedge, una pequeña cobertura, pues con algún fondo corto, long short, de equity global, en donde la volatilidad que tiene, pues es un 3%, bueno, pues te permite cubrirte, o protegerte, mejor dicho, en ciertas correcciones de mercado, ¿no? Pero yo estoy con, hay un concepto que es súper importante, que es el tema de protección de capital, es decir, si tú gestionas bien las bajadas, entonces te va muy bien, como gestionas mal las bajadas, es decir, la gente que baja un 30% en una cartera, para volver a recuperar, tarda años, la gente que baja, o en los mercados bajan un 30%, que no es proponer lo que esperamos, pero si baja un 30%, la gente que consigue que bajes un 10%, pues tienes muchísimo ganado de cara a futuro. Ahí yo polimizaría otra vez con la venia, ¿por qué? Porque si realmente estás invertido en renta variable, has tenido bajadas de un 30% en el COVID, y a final de año estabas otra vez plano. En el 2008, pues bajaste más de un 50% y a los meses estabas otra vez en el mismo nivel. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando tú estás invertido en renta variable sin entender qué es lo que estás haciendo, sin asumir que vas a tener que pasar por periodos malos, y cuando llegan los periodos malos, decides deshacer la posición. Ese es el drama del inversor. Entonces, por eso para nosotros es importantísimo que un inversor tenga clarísimo que la renta variable es para el largo plazo y solo para el largo plazo y que va a tener que pasar por volatilidad. Es decir, si alguien, por ejemplo, llega a Panza Capital y dice, oye, yo lo que quiero es estar cuando las cosas vayan bien, pero cuando las cosas van mal prefiero salir, pues nosotros decimos, oye, pues la verdad es que va a ser una mala experiencia para ti y va a ser una mala experiencia para nosotros como gestores. ¿Por qué? Porque nos vas a pedir tu dinero justo cuando es el mejor momento para invertir y no al revés. Por lo tanto, yo diría que uno tiene que saber qué tolerancia la volatilidad tiene, porque luego tenemos muchos inversores que piensan que son capaces de aguantar la volatilidad y cuando vienen las primeras curvas salen corriendo. Y ese es el drama. Entonces, nosotros tenemos una máxima de Panza Capital que lo que queremos es que con el paso de los años la gente se arrepienta de no haber invertido más dinero con nosotros pero que en ningún momento del camino se arrepienta de haber invertido demasiado. Entonces, esa es la teoría. Es decir, para poder soportar esos momentos de volatilidad. Bueno, en un momento vamos a continuar. Hacemos una pequeña pausa y ahora sí que hablaremos también de cómo afectan las perspectivas a esas tensiones geopolíticas. Una pausa y enseguida volvemos. Pues seguimos aquí en Ponte Nación en esta tertulia que no deja de subir de nivel y que tiene muchos temas pendientes. Esta mañana nos acompaña Gustavo Trillo, consejero delgado de Panza Capital y Gonzalo Regifo, responsable de Iberia y Latam en Pictet Asset Management. Hemos hablado de múltiples cosas pero de lo más inminente o de lo que ha sido último cisne en aparecer ese tensionamiento en lo geopolítico, ese conflicto en Oriente Medio, es verdad que todavía no nos hemos metido a ver cómo de alguna manera irruntido en esas perspectivas de inversión. Estamos viendo cómo el activo refugio, cómo el oro cobra ese protagonismo. Pero quería preguntaros cuál es vuestra visión. Bueno, la verdad es que es muy complicado tener cierta visibilidad de lo que puede pasar. Pero no es menos cierto que ya estamos viendo efectos inmediatos de estas tensiones geopolíticas. Como bien lo has comentado, es un cisne negro que nos aparece. Es otro ejemplo de por qué hay que tener un asignamiento profesional detrás. Porque hay eventos que son impredecibles pero hay que saber gestionarlos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues a corto plazo está subiendo el precio del petróleo, está subiendo el oro, como bien has comentado. Ya hay ciertos temores, lo hemos visto en cómo reaccionan las bolsas, de que la inflación se ve afectada. Si la inflación se ve afectada podemos ver alguna reacción no esperada por parte de los bancos centrales. Pero nosotros creemos que el tema geopolítico al final es una barbarie, es una tragedia humana. Pero desde el punto de vista económico es un tema que normalmente es más coyuntural que estructural. Por eso nosotros creemos que la hoja de ruta va a seguir siendo un poco la que hemos comentado. Es decir, la inflación seguirá bajando aunque tenga cierto repunte. Los bancos centrales seguirán manteniendo los tipos altos y no queremos que los suban mucho más. Estamos un poco arriba. Y luego es inevitable la ralentización económica. No hemos hablado tampoco de la parte, hemos hablado fundamentalmente de países desarrollados, pero claro, si no vamos a países emergentes es otro mundo distinto. Habías tú mencionado China de forma un poco así por encima. Pero es verdad que mercados emergentes tienen otra dinámica distinta y es un tema que podemos comentar. Pues yo me sumaría a lo que ha dicho Gonzalo, sobre todo desde el punto de vista humano es un drama. Parece mentira que en la época en la que estamos, en el 2023, siguen pasando estas cosas. Lo segundo es desde el punto de vista geopolítico. No somos expertos, pero sí da la sensación de que esto no es una etapa más, un episodio más, sino que puede tener una trascendencia parecida a la que tuvo el 11 de septiembre en el mundo occidental. Y lo tercero es el punto de vista económico, pues lo has apuntado tú, es decir, del precio del petróleo. El precio del petróleo, ¿qué es lo que pasa? Pues hombre, si lo analizas, pues la realidad es que durante los últimos 10 años prácticamente no ha habido reinversión o inversión en capacidad productiva, lo que significa que ahora mismo el precio del petróleo es todavía más sensible a este tipo de shocks geopolíticos. Por lo tanto, pues esto sin duda subirá el precio del petróleo, sin duda será, digamos, más inflación y sin duda será, pues, un reto más para las compañías y vamos a ver de nuevo cuáles son las compañías que son capaces de subir los precios y que tienen esa capacidad de fijación de precios y cuáles son aquellas otras que simplemente deben subir sus costes y disminuir sus beneficios que tendrán un problema. Decías, Gonzalo, yo quiero continuar porque se nos queda siendo pendiente esos mercados emergentes a los que nos estábamos dedicando atención también con China que por cierto ha dado ya algún dato de que parece que la recuperación va a tirar más de lo que hasta ahora se esperaba la mucha banca privada elevando esas previsiones pero bueno, en ese escenario ¿cuál es el momento del mercado? Bueno, a ver, el momento del mercado y dando grandes directrices en mercados emergentes estamos viendo crecimientos muy por encima es decir, el diferencial que nosotros vemos para los próximos tres años de crecimiento entre países desarrollados y emergentes a favor de emergentes estamos hablando de casi 300 puntos básicos es casi en máximos es decir, que hay una divergencia muy importante a nivel de ritmos de crecimiento estamos viendo que también a nivel de políticas monetarias pues casos como el México Brasil puede decir que casos más cercanos esto ya han empezado a bajar tipos ya se adelantaron en la subida con el tema de la inflación fueron más ágiles que los bancos de mercados desarrollados que estuvieron un poco denegando el que venía la inflación durante varios años y por tanto en ese ciclo económico existe mejor dinamismo existe dinamismo entonces creemos que ese mayor crecimiento pues va a traer también buenas oportunidades pero también mucho riesgo porque también hay que tener en cuenta por no extenderme mucho que cuando uno invierte en mercados emergentes como decía Gustavo hay que estar preparado para hacerlo a largo plazo y va a haber momentos de subidas y bajadas con alta volatilidad pero luego vamos a ver que lo lógico es que tanto en cotizaciones o precios de las empresas como en valoraciones este mejor dinamismo este mejor crecimiento económico se tiene que ver reflejado en los precios y por tanto esperamos que la rentabilidad de mercados emergentes tanto en renta fija como en renta variable sea mejor que en mercados desarrollados ¿Desde Banza Capital? Desde nuestro punto de vista la verdad es que muy poquito vamos a añadir sobre mercados emergentes en Banza Capital es decir nosotros somos una gestora especializada en renta variable europea hacemos cosas en Estados Unidos pero no hacemos prácticamente nada en mercados emergentes porque entendemos cuál es nuestro círculo de competencia sabemos de lo que sabemos y la mejor manera de proteger el capital es saber dónde estás invirtiendo por lo tanto ahí poco vamos a poder aportar Bueno pues como se nos acaba el tiempo no sé si quieres apuntar algo más sobre esos emergentes Gonzalo si no Bueno únicamente comentabas tú el tema de China el tema de China es como la el tema pendiente de los mercados que haya una reapertura de China y China vuelva pero que no nos quepa duda si hablamos de 3-5 años China va a volver no a crecimientos del 6% crecimientos alrededor del 4% pero China va a volver con lo cual China sería un tema que si a mí nos preguntaras en PICTED que deberíamos de mirar de alguna forma de cerca para los próximos meses para hacer los deberes que comentaba anteriormente pues China podría ser una de las ideas Bueno mucho queda por delante mucho para analizar y hemos dado un buen repaso pero tenemos que terminar ha sido un placer contar con los dos Gustavo Trillo consejero delgado de Panza Capital y Gonzalo Regifo responsable de Iberia y Latam en PICTED Gracias a los dos Feliz Jumar Benigno Rocio y feliz semana Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias